Un ciudadano de origen lituaro que era buscado por la Policía Internacional Interpol por tener alerta roja por los delitos de fraude, de crédito, falsificación y alteración de documentos públicos fue detenido hoy tras varios días de seguimiento, vigilancia e identificación. La operación policial se ejecutó en el sector de Mangrovebite, en Islas de la Bahía, por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones de EPI y la Policía Preventiva. Se detuvo a un ciudadano que se identificó como Andrew Capsius, de 32 años, originario de la República de Lituania y de oficio programador. Luego de investigaciones, los agentes de la DPI constataron que el imputado también se identifica con el nombre de Ondrej Kopiteske, de supuesta nacionalidad checa, para despistar a la policía. Actualmente la DPI, por medio de la unidad de Interpol, realiza gestiones para su traslado desde Jusigalpa hacia Lituania. Se iniciará con trámites correspondientes con su país de origen conforme a los tratados internacionales en estos casos.